En frente de la carnicería La Michoacán, algunos testigos nos dijeron que el niño baleado de 13 años recibió disparos en el pecho, brazo y pierna. Del tirador hoy se revela que es un adolescente de 16 años y otro hombre, Corey Watkins, de 19, también fue detenido por la policía. Juana está conmocionada. Acababa de levantar a sus dos hijas porque enfrente hay una secundaria al suroeste de Houston. Tanta delincuencia, tanta maldad, no sé por qué. ¿Le hace llorar? Sí, me siento mal porque el muchacho está muy mal, ¿verdad? En este incidente, otra niña de 14 años, al parecer hispana, también resultó herida. Ahí estaban varios estudiantes esperando. Sí, yo la había acostado ahí, estaba nomás y le miré que el hueso lo tenía salido, el de la pierna izquierda lo tenía el hueso salido. Este es el lugar del tiroteo afuera de la carnicería, donde los padres de familia recogen a sus hijos después de salir de la secundaria a esta hora. Y como se puede ver al fondo, son muy pocos los niños que están aquí. El resto están temerosos de que se repita otra balacera. El grito es estrujante y desgarrador. Es la mamá de la niña de 9 años baleada en la cabeza en una gasolinera también por el sureste de Houston. La niña está en coma, recibió un disparo en la cabeza, su cerebro está inflamado, nos dijo el tío de la niña Shanti Grant, quien sigue en estado crítico. De los sospechosos, al parecer, es una pareja de hispanos que participaban en una carrera clandestina. El agente del condado Harris asegura que los casos de ir al volante son cada día más violentos y en aumento. Marbelis tiene una niña y se pregunta qué está pasando. He escuchado disparos también y se ve que hay mucha violencia acá. En Texas es muy fácil obtener un arma, no solo una pistola, sino fusiles de alto calibre. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.